Bienvenidos al programa especial de la Cátedra de las Américas. En esta oportunidad conoceremos cuál es la trascendencia de estas conferencias magistrales presentadas, producida desde sus inicios por la Organización de los Estados Americanos. Además, veremos cuál fue el importante rol de la Universidad de San Martín de Porres desde el momento de su concepción hasta hoy. Todo esto como preámbulo a la presentación del doctor en filosofía Daniel Inerarity, director del Instituto de Gobernanza Democrática y catedrático del Instituto Universitario Europeo. El doctor Inerarity estará a cargo de la 64ta entrega de la Cátedra de las Américas que lleva por título Política en la Era Digital, Inteligencia Artificial y Democracia. Corría el año 2004 y el rector de la Universidad de San Martín de Porres, el doctor José Antonio Chan Escobedo, en su labor constante de incentivar y promover la educación en todos los ámbitos de la sociedad y fiel a sus principios de esta prestigiosa casa de estudios, presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos una propuesta innovadora, la creación de la Cátedra de las Américas. Es así que el 29 de septiembre de ese año se realizó la firma del acuerdo de cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la Universidad de San Martín de Porres. En este acuerdo, firmado por el doctor Chan Escobedo representando a la universidad, mientras que por la OEA firmó el entonces embajador Luigi Enaudi. Este acuerdo en que la Universidad de San Martín de Porres se convirtió en el principal auspiciador. Se resalta el interés de esta casa de estudio de traspasar las fronteras nacionales, considerando como una obligación ayudar a la promoción de la democracia y la lucha contra la pobreza, con el apoyo e iniciativas académicas en beneficio de la comunidad internacional. Al formalizar con esta firma la creación de la Cátedra de las Américas, se planteó como propósito promover los principios y prácticas democráticas, así como fortalecer los valores de la cultura democrática en el hemisferio. Las cátedras son el resultado de los esfuerzos conjuntos de la Organización de los Estados Americanos y de la Universidad de San Martín de Porres. El programa consiste en impartir conferencias a cargo de personalidades e intelectuales reconocidos a nivel internacional, quienes ayudan a enriquecer el debate en temas claves de la agenda interamericana como la gobernabilidad democrática, los derechos humanos, la seguridad hemisférica, el desarrollo social, el cambio climático, entre otros. El 25 de enero de 2005 llegó la primera Cátedra de las Américas. A su inauguración acudieron todas las representaciones diplomáticas pertenecientes a la OEA. Además, el rector de la Universidad de San Martín de Porres, Dr. Chang, estuvo compartiendo la mesa de panelistas al lado del secretario general Luigi Enaudi y del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien se convirtió en el primer expositor de la cátedra. El título fue La promesa y los peligros de la democracia. El expresidente Carter cerró su presentación con estas palabras, que tras 17 años de ser dichas, siguen teniendo gran importancia. Nos necesitamos los unos a los otros. Trabajemos todos juntos para convertir a nuestro hemisferio en el rayo de la esperanza, de la dignidad humana y la cooperación para el siglo XXI. En el acuerdo firmado en el año 2004, tanto la Organización de Estados Americanos como la OEA se comprometieron en hacer 12 cátedras. A puertas de presentar hoy la Cátedra número 64, podemos afirmar que el objetivo se ha cumplido y con creces. Ex-presidentes, profesionales de altísimo nivel, destacados académicos, ganadores de premios Nobel, entre otras grandes personalidades, han sido los encargados de llevar sus conocimientos a miles de personas del continente americano y del mundo. Pero el mundo no se detiene y las cátedras tampoco. Y al igual que el planeta, los retos y los temas cambian y evolucionan. Y es en esta línea que el actual Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro Lémez, está marcando el camino para las próximas cátedras a realizarse, enfocadas en prepararnos para el futuro, sin olvidar las experiencias vividas y sacando enseñanzas de ellas. Pero, ¿quién es Luis Almagro? En el siguiente informe conoceremos más sobre este ilustre diplomático y político uruguayo. El Dr. Luis Almagro Lémez, abogado y diplomático de carrera uruguayo, es desde el 18 de marzo de 2015 Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Su compromiso por el bienestar de su pueblo lo ha llevado a recorrer un largo camino de constantes logros, logrando una reputación de servidor comprometido con las fórmulas de diálogo, consenso, cooperación e integración regional por encima de los alineamientos ideológicos. Antes de ser nombrado Secretario General de la OEA, el Dr. Almagro fue Ministro de Relaciones Exteriores durante los cinco años de presidencia de José Mujica y en la ceremonia de posesión del cargo en la OEA, en un discurso en el que el objetivo principal era el de incentivar la unidad y el trabajo en equipo, el Dr. Luis Almagro dijo... Durante esta administración haremos del lema más derechos para cada vez más gente, su motivo de existencia, porque el hemisferio está harto de exclusión, está cansado de racismo, de persecución, de perjuicios y antagonismos estériles. Siguiendo con esta política de integración y de darles a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de desarrollo, es que el pasado 22 de febrero se reafirmó el compromiso entre la Organización de Estados Americanos y la Universidad de San Martín de Porres, para continuar con la realización de las Cátedras de las Américas, en esta ceremonia, en la que también estuvo presente el rector de la Universidad de San Martín de Porres, Dr. José Antonio Chan Escobedo, el Dr. Almagro, reconoció la importante participación de la Universidad en la realización de las Cátedras. Desde su creación se han efectuado más de 60 Cátedras, gracias al apoyo continuo de su patrocinador, la Universidad de San Martín de Porres, del Perú, la relación entre ambas instituciones y permitirá la creación de estos espacios de diálogo para abordar temas de gran relevancia que nos permitan saber el mejor frente al diverso desafío que la pandemia ha evidenciado y contar con el conocimiento para poder responder con soluciones más. Queda claro para todos que el Dr. Luis Almagro Lémez seguirá fiel a los ideales que ha proclamado a lo largo de su vida diplomática. Los dejamos con estas palabras que engloban estos ideales, dichas por él durante la ceremonia de investidura como secretario general de la OEA. A ustedes, como representantes de los pueblos de las Américas, me debo y les agradezco su voto de confianza. En mí encontrarán un incansable luchador por la unidad americana, más preocupado en buscar soluciones prácticas duraderas a los problemas de nuestra región que por la retórica y la estridencia en las declaraciones guiadas por una u otra ideología. El pasado 22 de febrero, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, el secretario de este organismo, Dr. Luis Almagro, y el rector de la Universidad de San Martín de Porres, Dr. José Antonio Chang, firmaron la alianza de renovación entre ambas instituciones. Así continuará con la noble tarea de seguir realizando las Cátedras de las Américas. Como anunciamos al inicio de este programa especial, la 64ta entrega de la Cátedra de las Américas que lleva por título Política en la Era Digital, Inteligencia Artificial y Democracia, contará con la presentación magistral del Dr. Daniel Inerariti. Tenemos preparado un informe en el que conoceremos la trayectoria de este destacado catedrático, filósofo vasco y reconocido mundialmente por ser uno de los grandes pensadores de la actualidad. La 64ta edición de la Cátedra de las Américas contará con la presentación magistral del doctor en filosofía Daniel Inerariti, director del Instituto de Gobernanza Democrática y catedrático del Instituto Universitario Europeo. Esta entrega tendrá como título Democracia en la Era Digital, Complejidad, Participación e Inclusión. Los ejes temáticos que abarcarán esta cátedra tratarán temas como inteligencia artificial, política en la era digital y democracia. Sin duda alguna, la inteligencia artificial ha incursionado en muchos campos de la sociedad. Es así que en el aspecto político y democrático también se está haciendo uso de esta poderosa herramienta, que dirigida con los fines adecuados, viene alcanzando múltiples logros en educación, tecnología, cultura y desarrollo social. El doctor Inerariti, quien nos hablará de estos alcances, es un destacado catedrático e investigador de la Fundación Vasca para la Ciencia. Es titular de la Cátedra Artificial Intelligence and Democracy en el Instituto Europeo de Florencia. Además, ha participado como profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como la Universidad de la Sorbona, la London School of Economics, la Universidad de Georgetown y el Max Planck Institute de Heidelberg. Entre sus múltiples obras, mencionaremos sus últimos libros. Política para perplejos, Comprender la democracia, Una teoría de la democracia compleja, Pandemocracia, Una filosofía de la crisis del coronavirus y La sociedad del desconocimiento. Cabe destacar que la revista francesa Le Nouvel Observateur lo incluyó en su lista de los 25 grandes pensadores del mundo. USMP TV transmitirá en vivo y en directo esta presentación magistral que nos mostrará los avances en la era artificial y sus beneficios para la democracia. Anunciamos que USMP TV el primer canal educativo del Perú transmitirá todas las cátedras que se realicen de aquí en adelante. Sin duda alguna una grata noticia que nos ayuda a continuar con nuestra misión de llevar contenidos educativos de calidad a todos los rincones del país. Las palabras de bienvenida de esta cátedra estarán a cargo del embajador James Lambert quien es el secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA desde el 1 de octubre del 2015. Antes de unirse a la OEA se desempeñó durante 33 años como diplomático y embajador canadiense destacado en Costa Rica, Japón, México, Guatemala y El Salvador. En Ottawa el embajador Lambert ocupó cargos de director general de América Latina y el Caribe y director general de diplomacia pública. Fue nombrado embajador de Canadá en los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. El tiempo nos ha quedado corto para poder enumerar todos los conocimientos que nos han dado las 63 anteriores cátedras a nuestra sociedad. Pero la cátedra se seguirá produciendo y volveremos a encontrarnos para seguir hablando de este importante aporte a la educación de nuestro continente. A continuación los invitamos a disfrutar y aprender con la cátedra de las Américas número 64 que será inaugurada oficialmente por el doctor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos y el doctor José Antonio Chang, rector de la Universidad de San Martín de Porres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!